Ya de regreso, ahora vamos a ir con una entrevista acerca de mi muñeca favorita, la Barbie, ya que ahorita todos estamos con esta conmoción de la película, así que vamos a escuchar un poquito de la historia. Hola familia, es imposible no contagiarse con la magia de la muñeca más famosa del mundo. Hoy consentiremos a nuestra niña interior con un recorrido por su mundo color de rosa y conoceremos su fascinante historia. Para millones de niñas y mujeres alrededor del mundo, Barbie ha sido mucho más que un juguete. Desde su debut en 1959 en Nueva York, se ha convertido en un fenómeno global y en un ícono indiscutible de la cultura popular. Creada por la empresaria estadounidense Ruth Handler, Barbie llegó para cambiar las reglas del juego. Inspirada por sus dos hijos, Barbara y Kenneth, Ruth se dio cuenta de que las muñecas de la época solo permitían a las niñas imaginarse como madres o cuidadoras y que era necesario demostrarles que podían ser todo lo que quisieran. Con más de 250 profesiones, esta muñeca ha sido imagen del empoderamiento femenino permitiendo a muchas jovencitas proyectar sus propios sueños en carreras que durante mucho tiempo estaban limitadas al género masculino. La primera en romper estos estereotipos fue la Barbie astronauta, quien llegó al mercado cuatro años antes de que el hombre caminara sobre la luna. Así fueron creadas muchísimas otras, incluyendo su versión médico, deportista, bombero, CEO y presidente. Su influencia la ha llevado a ser también un ícono de la moda. Tuvo su primera colaboración en 1985 con el diseñador Oscar de la Renta. A pesar de su popularidad, Barbie no ha estado exenta de críticas. Muchas personas han asegurado que su estilizada figura perjudica la autoestima de muchas jovencitas que aspiran tener medidas inalcanzables como ella. Ante esto, Mattel introdujo tres tipos de cuerpos en el 2016, una movida que llevó a la muñeca a la portada de la revista Time. Desde entonces, nuevas colecciones han salido a favor de la diversidad con la creación de Barbies que representan modelos a seguir del pasado y del presente como Frida Kahlo, Celia Cruz, Gloria Estefan y Jennifer López, en las que todas las niñas pueden verse reflejadas y representadas. Su más reciente auge ocurrió con el lanzamiento de la película protagonizada por Margot Robbie y dirigida por Greta Gerwig, con la que exploran la verdadera identidad de la muñeca y sus ganas de cambiar el mundo. Tan solo en su fin de semana de estreno, el filme recaudó 155 millones de dólares solo en los Estados Unidos, siendo el debut más grande del año y demostrando que Barbie es mucho más que una muñeca. Barbie ha sido un símbolo femenino que ha sabido reinventarse y adaptarse a los tiempos modernos y que nos demuestra que aún detrás de esa figura de plástico hay una historia profunda y fascinante que merece ser contada. Regreso con ustedes. De mis películas favoritas, esta ha sido totalmente la favorita de este año y yo les recomiendo que vayan a verlos con su mamá o con su hija o si no tienen mamá e hija busquen a una sobrina o una amiga porque en verdad se van a sentir muy identificadas al ver esta película. Pero siguiendo conversando con nuestra Barbie latina mexicana de construcción y de techos aquí con mi querida Michelle, cuéntame cómo has hecho para encontrar el balance entre ser mamá, esposa, amiga, hija, así o de una compañía y encima servir en muchas organizaciones. Apoyo, apoyo. Tengo gente que me quiere muchísimo. Tengo gente que de la misma manera como yo trabajo muy duro para poder proveer oportunidades, recibo ese apoyo y ese amor hacia atrás y me protegen. Entonces siempre lo he dicho, los premios, todo lo que yo me he ganado no nada más es mío, también ellos se los merecen. Aunque a veces tú te sientas sola y tú dices, bueno, estoy en un país donde no conozco a nadie o no tengo mi familia, no tengo mi mamá, tú solita empiezas a hacer tu network, tú solita empiezas a hacerte de las personas que te van a apoyar y van a estar ahí cuando más los necesitas. La otra, bueno, tengo un marido fenomenal, él y yo tenemos la misma visión, nos apoyamos uno al otro, donde él me deja hacer, yo lo dejo hacer, pero cuando yo estoy a mi 25%, él le pucha y se pone 75%. Entonces nos apoyamos muchísimo y bueno, tengo amigos que me superadoran y me ayudan muchísimo. Así es. Y bueno, Cox Roofing o Construction no es el único negocio que ustedes tienen, también tienen otros tipos de negocios. ¿Cómo tú haces para el time management, para manejar tu tiempo y poder cumplir con todas tus responsabilidades, sobre todo en la parte profesional? Bueno, ya llegó un punto en el que yo supe que tal vez yo haciéndolo todo no era la mejor manera de hacerlo. Entonces yo nunca he tenido miedo de entrenar a personas o de enseñarles todo lo que sé, porque bueno, ese es el punto, de verdad, que se conviertan mucho mejor y más expertas de lo que yo soy. Entonces una vez de que yo puedo delegar esas obligaciones y esos deberes, yo me puedo asegurar que las cosas se están haciendo bien. Entonces es cuando te empiezas a expandir, empiezas a crecer profesionalmente. Entonces teniendo empleados que te ayuden, que te apoyen y que tú los apoyes a ellos. Excelente. Pues muchísimas gracias, Michelle. Vamos a ir a un corte para ya despedirnos de De Todo Un Poco y para que nos digas cómo podemos aprender más de Cox Roofing, si es que están contratando, si es que están, o si alguien necesita algún tipo de trabajo en el área de construcción. Vamos a un corte y regresamos aquí en De Todo Un Poco.